Y ahora viene el once, Triple Sirius con Álvaro Donis. Atención, el juez atento. Todos quietos dentro del aparato de partida. Arranca los competidores. Parejita con la excepción del seis. Go, Harley, go. Y el número dos, solo vino como siempre. Se ha quedado en el último lugar. El nueve, Smart Return con Carlos Montalvo. Viene a tomar la punta. Triple Sirius es apurado por Álvaro Donis, que allá le va a causar tropiezos al diez arastro. Se tiró adentro un poco, Triple Sirius. Y el nueve mantiene la punta, Smart Return. Triple Sirius por fuera está en segundo. Sarastro está en la tercera colocación. Cuarto el uno, Ciorno. En el quinto viene Lukit Benersus. Más atrás aparece el cinco, 77 Stone. Más atrás trata de mejorar por la parte central. El número tres, Nation USA. Más atrás el siete, Half Grey con el ocho. Seeking Fast, 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. Smart Return por dentro, Triple Sirius por fuera. Cabeza a cabeza, pelea dura. En esta séptima competencia del programa, Sarastro, bien colocado, está en el tercero. El cuarto viene Lukit Noverus. Más atrás viene Ciorno, el número uno, con el Tres Nation USA. Luego 77 Stone. Más atrás, Seeking Fast. Los demás vienen bastante lejos. En 48-2 para la media milla. Smart Return está en punta con Carlos Montalvo. Triple Sirius trata de buscarlo. Viene muy exigido por Álvaro Donis. Desde el fondo, Ciorno, el uno. Trata de mejorar, hace lo mismo Sarastro. Igualmente trata de mejorar por la parte exterior de la cancha. El número cuatro, Lukit Noverus, por la parte exterior de la cancha. Ciorno contra el nueve. Ciorno, el uno, ha pasado a dominar la competencia. Se resiste el nueve por dentro. Ataca Sarastro. Ya trata de mejorar Nation USA con Chamafi. Consigue un pase cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Ciorno está adelante. Nation USA por la parte central. La trata de mejorar también el siete. Y el ocho viene volando. Sikifaz por la parte central. Pero Ciorno está duro el de Patri Biancone. Y no puede perder Ciorno. El número uno se está abriendo. Va a ganar Ciorno. Ganó Ciorno. Segundo Sikifaz. Tercero el Seigo. Harley go. Cuarto el diez, Sarastro.